En lo que va del año se registran 1.342 nuevos casos de cáncer, la mayoría corresponden al sector femenino y se reportan 122 fallecidos a escala nacional. Una parte de estos pacientes provienen del sector privado, quienes por el alto costo que implica la enfermedad se han pasado al Sistema Nacional de Salud. La quimioterapia podría tener un costo como muy barato entre 600 dólares y dependiendo de los medicamentos y el lugar donde se aplique podría llegar hasta 2.000 dólares por cada ciclo. Marta padece de cáncer, ya no podía pagar su tratamiento y decidió pasarse al Ministerio de Salud. Pero todo fue como que si era privado porque todo fue atendido a tiempo. Las autoridades de salud aseguran que están haciendo grandes esfuerzos para prevenir algunos tipos de cáncer y para mejorar la atención a los pacientes con esta enfermedad. La construcción y puesta en marcha del primer centro nacional de radioterapia completamente gratuito. Según los médicos, hay varios tipos de cáncer que se pueden evitar con la prevención. Lo más recomendable es que en la medida de lo posible usted lleve una dieta balanceada, que haga ejercicio y que consulte con frecuencia a su médico. Ángel Iraeta, Telenoticias 21.